Música Música ¿En qué momento pasamos? Música 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 Hoy quiero quedarle solo y autodestruir Tal vez si me muero un poco, te imagín de aquí Ya lo sé, nada voy Hoy no voy a salir En qué momento pasó como tú No quise alejarme La noche me sorprendió Te buscí Ya era muy tarde En qué momento pasó como tú No quise alejarme La noche me sorprendió Te buscí Ya era muy tarde En qué momento pasó como tú No quise alejarme Te buscí Te buscí Como fue La noche me sorprendió Te buscí Gracias por ver el video